Amigos de hoy, es un gusto saludarlos en la antesala de la Convención Anual del Fútbol Mexicano, antes llamado Draft. Hoy hubo llegada de algunos directivos, se hizo presente Cruz Azul con Ricardo Peláez, la directiva de Tigre, la directiva de Rayados también, también la presencia importante de Alejandra de la Vega, socia de Bravos de Juárez, quien deja la posibilidad abierta de que Bravos de Juárez come esa plaza que le dejaría Lobos Guap para la Primera División. Dice que si se alinean los astros, esto podría darse, obviamente esto se va a hacer oficial en las próximas horas, tendrá que ver mucho las reuniones que tengan los dueños de los clubes, los directivos y por supuesto que dé el aval la Liga Mexicana. Ricardo Peláez dice que Yanini Tavares está descartado para el Cruz Azul, también vimos el hilo Davino, él nos dice que Poncho González no va a salir de Rayados, esto ante la pretensión fuerte que tenía Chivas por este jugador, porque entra en planes de Diego Alonso. Este es básicamente el corte de caja que podemos hacer de este día, de esta noche que está por concluir, por supuesto mañana habrá más información, conferencias, podremos hablar con Enrique Bonilla, presidente de la Liga y posibles fichajes que podrían darse. Ese es el reporte, un saludo.